El Espíritu Santo Somos Denis de Sinque y estoy muy contenta de participar al Canta Conmigo y al Flautateco ¡Felicura a Luchetas! Míralas, las peoncitas se han ido con Denis, que está aquí trabajando en el aula de informática con los instrumentos de viento ¡Ay, ay, ay! ¡Que también quieren aprender ellas! ¡Muy atentas, eh! Porque Denis lo está haciendo muy bien ¿Qué están haciendo aquí las baldufetas? ¡A la verdad! ¡No están nada! ¿Y qué han aprendido hoy? ¡A los instrumentos de vent! ¡Ah, los instrumentos de vent! ¡Bé, baldufetas! ¡Os en tornareu sabent més coses, eh! ¡A los instrumentos de vent! ¡A los instrumentos de vent! son los chicos de sexto Felipe ya son los chicos de sexto Felipe ya son los chicos de sexto este es nuestro aula inglesa silencio peoncitas que están haciendo un examen estamos en la biblioteca ¿están leyendo? silencio peoncitas que aquí se lee esteu menjant què? la truita ¿por qué esteu menjant la truita? dijous gras ¿qué pasa? a ver a las baldufetas donáos ahí una mica de truita donáos ahí una mica de truita a ver a ¿qué me da una mica de truita? y comemos muy bien vamos, vamos, vamos aquí hay que soltar unas soltas las bocas soltas